Vecinos de la colonia Valle Verde, en Cajeme, verán transformadas sus calles, plazas y espacios públicos al inaugurar el gobernador Guillermo Padrés las obras del programa integral de barrios en este municipio. Durante su gira de trabajo por el sur de la entidad, el mandatario estatal además anunció recursos adicionales por casi 700 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Vacum y Cajeme. Acompañado por el alcalde Manuel Barro Bórgaro, el secretario de Sudur José Inés Palafox y ante cientos de habitantes de la colonia Valle Verde, el ejecutivo del estado puso en marcha el programa Mi Barrio, que con 70 millones de pesos de inversión y más de 407 acciones que mejorarán la calidad de vida de sus familias. Entre las obras se contempla la construcción de un centro de usos múltiples, de un parque recreativo, de canchas de basquetbol, pavimentación de todas sus calles, un corredor comercial, alumbrado público, cerco perimetral de las escuelas, áreas de esparcimiento, entre otras, que beneficiarán a 6.000 habitantes de este sector. Este programa se une a las colonias El Apache en Hermosillo y Solidaridad en Nogales, como parte de la premisa del gobernador Padrés de mejorar integralmente la calidad de vida de los honorenses, principalmente de aquellos que durante años han vivido en la marginación. El gobernador Padrés destacó que este año se invertirán extraordinariamente 560 millones de pesos en Cajeme para acciones de infraestructura básica, caminos, mejoramiento de escuelas, rehabilitación del sector salud, apoyo a familias de escasos recursos y vivienda, entre otros. Durante el encuentro con los vecinos de la Valle Verde, el gobernador Padrés entregó simbólicamente 260 acciones de pie de casa y 8 de mejoramiento de vivienda. ...con esta colonia cuando hicimos tu gobernador en tu colonia. Quiero agradecer a nuestro presidente municipal, a nuestro amigo. Le reconozco sus acciones y sus palabras porque de eso se trata mi gobierno. El nuevo Sonora busca la reconciliación de todos los honorenses. Busca un nuevo modelo de gobierno en el que todos trabajemos de la mano. Que el gobernador no esté peleado con el presidente de la república. Que el gobernador no tenga ninguna diferencia con el alcalde, mucho menos con sus diputados y sus regidores. Que todos trabajemos para poder cumplirle a ustedes, los verdaderos dueños de esta institución que se llama gobierno. El que todos trabajemos de la mano en una forma transparente, en lo que nos une para dar resultados. En un modelo de gobierno en el que cueste menos, que le quite privilegios a los políticos y haga mucho más obra y le cumpla las expectativas a la gente. Un nuevo modelo de gobierno que sea humilde y con los pies en la tierra. Que escuche, que sea cercano a los ciudadanos. En Bacum, donde fue recibido por los ciudadanos al ritmo de la música, cohetes y una pequeña cabalgata, el gobernador Padrés supervisó la remodelación de la iglesia Santa Rosa de Lima, que tuvo una inversión estatal de 509 mil pesos y entregó certificados de vivienda a personas de escasos recursos económicos. Ahí anunció una inversión adicional para Bacum, de 62 millones de pesos durante este año, en obras del SECOP, de la Junta de Caminos, para mejoramiento de escuelas, obras de salud y de CEDESON, entre otras. Por su parte, el titular de SIDUR, José Inés Palafox Núñez, destacó que a los 70 millones de pesos del programa Mi Barrio, se suman 16 millones de pesos que actualmente se invierten en diversas pavimentaciones de la colonia Valle Verde. Aseguró que esas acciones permitirán a las personas disfrutar de una colonia con más plusvalía y con mayor seguridad, donde los niños y jóvenes tengan áreas para hacer un buen uso de su tiempo libre. Quiero decirles que nos decidimos a hacer un nuevo modelo de gobierno, por las experiencias que tenemos en el pasado. Y este nuevo modelo de gobierno no acepta que el gobernador esté peleado con el presidente de la República y no acepta que el gobernador no se la lleve bien con sus diputados. Y todo este modelo de gobierno y nos hemos declarado los mejores aliados del presidente Calderón y los mejores aliados de los presidentes municipales y sus diputados. De un gobierno municipalista, humilde, que trabaje de la mano con los verdaderos patrones del gobierno que son los ciudadanos. Pongamos los pies en la tierra y vemos resultados. Quiero decirles que esa fórmula de trabajar con transparencia y todos de la mano da resultados y son muy palpados. Voy a iniciar, por ejemplo, en lo que podemos hacer y lo que hemos hecho todos juntos por BACO. Quiero decirles que a través de las diferentes instancias del gobierno del Estado en el presupuesto asignado y de quitarle muchos privilegios a los políticos de hacer un gobierno que cueste menos pero que invierta más. Bajarle el costo al gasto corriente del gobierno e invertirlo en la gente. El gobierno del Estado, gracias a sus diputados y a los ahorros y al presidente Calderón que nos está apoyando desde la federación, vamos a invertir nosotros aquí en BACO más de su presupuesto. Vamos a invertir 62 millones 464 mil pesos. Eso es para demostrarles que tenemos un gran compromiso con ustedes y que el gobierno del Estado de Sonora no va a dejar de la mano a nuestros amigos.